CREANNOS DE LA TANGA 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 Muy buenas a todos chicos y chicas hemos que ir a ver uno Y algo Al habla Y estamos aquí con Mi abuela en tanga Efectivamente Bueno, si mira lo que te estaba diciendo, Hans, Gareth e Iván están al 27 y Mia al 26. Cosas que han aprendido, pues Hans la hipercura... Muy mal, la chica siempre va a estar por detrás, se me cago en la gitchi. Mia, que miado. Hostia. Gaya ha aprendido, que Gaya creo que ya lo tenía ayer. Y Madre Galia. Este ha aprendido... Defender, proteger, mermar y debilitar. Iván ha aprendido... Plasma Luz. Gran Impacto. Guarda, no, Guarda ya tenía, Resistir. Y Mia ha aprendido Superdeseo, que creo que no lo tenía. Se recupera más vida, ¿no? Si. Y... Glaciar creo que era, el otro. Ya está, yo creo que con esos niveles... Vale, acabamos de llegar a Suhala. Suhala. Bienvenida a Suhala, seguro que las tormentas fueron terribles. ¿Qué tormentas? ¿Qué dices? ¿Y si se le hagas murmurar algo sobre los monstruos? Oye, sí. Madre mía que las hijas no van a ser miniatura, ¿no? Iba a decir, igual ahí arriba se sube y luego hay que usar Revelar, pero no, eso ya lo hicimos también. Sí. El agua es morada. Eso te iba a decir, está todo contento. Malditos sucios. ¿Qué se creen que es la Ría de Bilbao esto, güey? Joder, la Ría de Bilbao está todo limpia en comparación a, por ejemplo, el Manzanares. Ya. Pasará un tiempo hasta que se acaben las tormentas, así que sentíos como en casa. Qué maja la señora. Ya te digo. Nos adentramos a Sub-Hala para ir a construir el faro, pero las tormentas nos sorprendieron. Ay. Ahora no podemos llegar al faro de Babi. Las tormentas de arena son tan fuertes que hemos desistido de llegar al faro de Babi. Tiene que haber alguna forma de poner tu pantalla en grande, macho. Ocultar el recurso compartido de pantalla. ¿Qué coño significan eso? Que ocultas lo que te estoy compartiendo. Creo. Supongo que vos... Creo, eh, loca. No, no, no. Creo de que no estoy seguro. Supongo que vosotros habéis... Qué hostias. Supongo que vosotros habéis llegado hasta aquí cuando ibais al faro de Babi, ¿no? Sí. Si seguís la cordillera norte, llegarás hasta Tolby. Yo también lo dejo. Me vuelvo. Adiós. Poete. Poea. Con la niña mía. No lo dejo de hacer, no. Qué mierda. Eh, nos trajeron las tormentas. ¿Todo pasó tan rápido? Nos trajeron las tormentas. Las tormentas de arena os trajeron hasta su ala, ¿verdad? Todos los que son sorprendidos por las tormentas terminan en su ala. Deberías estar contentos de no haber terminado en algún lugar extraño. Qué pasa que te coge el molinete de viento y te deja ahí en el pueblo. No. Ah, hay algo que me trajo de que te he perdido. Poción y cristal. Ah, y tal es importante tener. que le voy a dar alguno a otro porque a mi la misma vender y el ticket para llevar si cristal cuantos tengo de si cristales tengo 5 vamos a venderlo vendemos las bombas de humo las 7 que tengo le ves ahí en plan exhibicionista y se abre el abrigo mira, tengo 7 bombas de 1 y Gareth, mira mira mis somníferos mira la burundanga que ahora es de fuina de fuina de fuina de fuina, de fuina de feina de feita de fea, fea exagerada avellanas, venga va vamos a tirar la casa por la ventana avellanas for you no se acerquéis a los grandes ciclones del centro del shuhala los shuhalos los llaman las tormentas de la muerte son el mal personificado madre mía, hay que ir con positivismo tormentas de la muerte había un dicho acerca de esos grandes ciclones era, como era, no me acuerdo bohube madre mía la mujer esta era el zaymer ahí atacando soldados de tolby fueron detenidos por las tormentas y casi todos perecieron los supervivientes se salen a esa casa joven no me sale tan bien la voz iodem ionizado se suponía que teníais que dirigiros al faro de babi hombre, si están ahí no será por gusto no iodem que estás haciendo aquí babi me ordenó que fuera el faro con hans estabais escoltando a sole sol 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 sole, como la de 7 vidas a la sole al paallo hasta la libero, verdad? hemos desangrado a tolby jajaja me muero jajaja jajaja fenezco que le ha pasado a sole donde esta sole? sola madum jajaja 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 no lo se, cuando me desperté estábamos sobre estas camas si algo le ha ocurrido a sole, que sera del faro? eh mira que voy a buscarla, vale? sol era la unica razon por la que la libero nos ayudaba en la construccion nos confiamos a sole para que aceleraran el ritmo fue un error? jajaja 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 los ciclones. ¿Agua? Puedes parar las tormentas de harina con agua. Ya lo comprendo. Ahora descansa. Espera, Ioden. Hay más. No debes correr nuestra suerte. Las tormentas, las quedan unos monstruos. ¿Es posible? ¿Es posible? Los otros vencieron a las bestias. Por eso pudieron pasar. ¿Qué son? Me mira a mí como si lo supiera. Cuando pararon las tormentas continuaron su camino. Hay una nueva tormenta. Pues que lo que lo sabes, Iban. ¿Quién van a ser? Tienen poderes extraños. Nosotros tuvimos que llevar toneles llenos de agua. Pero estábamos cansados de llevar los toneles y luego las bestias. Es suficiente. ¡Descansad! Esos otros son peligrosos. Derrotad a esas bestias y id el rastro. ¿Quién será, eh? Igual es Eddie Murphy ahí, pasando. Haciéndole Doctor Doolittle. Gracias por la ayuda. Habéis cumplido vuestro deber con honor. Pero me habéis fallado. Ahora morí. ¡Ah! Lo mato. ¿Podrían esos otros ser aquellos que estáis persiguiendo? Hans, sí. Pienso lo mismo que tú. Debemos encontrar a Sole tan rápido como podamos. Después cruzaremos el Subhala y perseguiremos a vuestros oponentes. Las heridas están descansando, así que no levantes la voz. ¡Y yo grito! Me sorprende que los soldados sobrevivieran a sus heridas. Debían de estar en buena forma. Hombre, son soldados. No van a estar gordos. Bueno, mal ejemplo. En España tenemos policía gordos. Hostia, el otro día ahí en el cortijo de Aranjuez. Eh, dos policías, un chico y una chica. Los dos. Como un tonel. Hostia, si los que vivas en Madrid, los que metieron ahí a toda la familia esa. Sí. Estos tormentos son por culpa de los hangaros. ¿No hubierais construido esa cosa en la Ibero? Sí. Claro, porque Hans y estos son de Angara. Son del continente del norte. Los espíritus no estarían molestos. Madre mía, aquí he echándome la bronca de todo. Qué raro, es un anciano, ¿no? Vale, nada, quería ver si se podía ir por ahí. Pero hostias. ¿Para qué vas a usarlo otra vez? Porque quiero mirar lo que había ahí. Arriba solo había un chico con el que hablar. No había nada más. Pero al otro lado había, ¿no había algo? Ah, un cofre. Es igual. Sí, pero el cofre se podía acceder desde otro sitio. Sí. Sí, sí, creo que ese es de dónde. Quita, señor. Quita, señor. Pues no, no sé dónde es de dónde. Salta. Salta, ¿no puede saltar? No puede saltar el río hacia atrás. Eh, eh. Vale, sí. Eh. Ay, si es que no haces caso a la waifu. ¿Cómo se nota la experiencia en este juego? Una nuez. Una puta mierda de nuez. Que hace... Que bueno, no sé si es un cacahuete. Reforza la defensa. 180, 180, 169, 170. Ah, mira, se la vamos a dar. Que al fin y al cabo es la curandera. Hostia, si muere ella, movimos todos. No hay nada más que hacer aquí, ¿no? Para el desert. ¿Has entrado en todos sitios? Bueno, no he pasado para aquí abajo, pero no se puede. Para el desert. No, no, no. Me refiero que así es en todas las casas. Vale, a ver. Que el desierto que lo crucé... O sea... Continúa hacia la derecha y... Ah, no. Continúa hacia la derecha y hacia abajo y entrarás en el desierto de Suhala. Vale. Bien. Te recomiendo guardar. Por si acaso nos perdemos en la puta mierda. Que no sería raro. Por eso. Para cruzarlo debes ir usando la magia lluvia cada vez que te cojo un remolino. Si lo haces podrás enfrentarte a un enemigo y al vencerlo seguir avanzando. Pero si no lo haces volverás automáticamente a Suhala. O sea, al principio. Qué bien. La cara de la puta madre. Putos japonesitos. O sea, cada vez que te cojo un remolino, lluvia. Una tormenta de arena. Estaremos en problemas si nos adentramos en una de esas. Hay algo que no cuadra. ¿Por qué hay tantas? Si no avanzamos nunca llegaremos al faro de Bobby. Tenemos que ir con cuidado si queremos pasar el desierto. O sea que... Vale, escúchame. Para cruzar la primera zona del desierto solo tienes que ir siguiendo el camino que va hacia abajo. A veces verás varios caminos, pero están cortados o te llevan al mismo sitio. Cuando llegues a la segunda zona... Bueno, cuando llegues a la segunda zona te digo. Raptornado. Si, te vas a cansar de estos bichos. Y lo hice por experiencia seguro. De hecho, en Suhala todavía había un Dijini. Creo recordar. Bueno, pues dan buena experiencia, 620. Hostia, ahora estás virtuoso. Un segundo, voy a mirar lo del Dijini. Juraría que había uno en... ¡Uy coño, hostia puta! En... ¡Uy coño, hostia puta! Aquí, ¿ves? ¿Ves? Sabía yo que había uno. Espera, que voy a vender una cosa que tenía mía. Y vuelve, padre. Tampoco ha hecho mucho, ¿eh? Mi, mi, mi. Vale, en la segunda zona está más o menos el Dijini. Ok. ¿Cuando veas un remolino rojo? ¿Cuando veas un remolino rojo? Pues eso, tienes que usar revelar. Vale. Madre mía, dos veces en un mismo turno me ha atacado. ¡Madre! No, mientras me salgo. ¿Me salgas alguno? Vale, te comento una cosilla, un dato. Sí. Aquí, en el desierto este, si te dejas llevar por el remolino rojo que te aparecerá más adelante, te lleva a una isla que se llama Isla Pirata. Pero tienes que hacer la de diosa y de cuevas y de cosas, y hay un enemigo final, de hecho. Lo digo, pues si... Lo quieres hacer... Oye, es que si no lo hago, si lo hago, o sea, si no lo hago y voy a por el Dijini, luego no puedo hacerlo. ¿Cómo? ¿El tornado rojo no es el Dijini? No. No, 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 no. En la isla esta oculta es si te dejas llevar por el tornado. Vale, sí, pero el tornado rojo... Pero si usas revelar en el tornado es cuando consigues el Dijini. Vale. Y si usas revelar, consigo al Dijini. Entonces luego no puedo usar el tornado. No, porque cuando eso no desaparece ya el tornado. Pues entonces mejor hacerlo. ¿No? Dios, vaya. Yo te lo digo porque es largo y hay enemigo final y todo y... Es una zona oculta, vaya. Aquí lo ponen como el último paso. Por eso luego, digo, si cojo el Dijini, que es lo que quiero hacer, y si cojo el Dijini, el tornado desaparece, joder, es un puto minico. Ya, Iván, pero la persona que vuelva a entrar al desierto, el tornado te vuelve a salir. ¿Ah, sí? Claro. Ah, vale. Vale, vale, vale. Entonces lo dejamos para luego, sí, sí, sí. No sé en qué zona estás ahora mismo. En la primera todavía. Ah, vale. Súper deseo. Madre mía, qué gustito da ver esa vía subir. Y aquí me voy a dar una bolita. Se supone que tienes que ir hacia abajo en la primera zona. Sí, sí, eso intento. Me encanta porque Iván tiene un objeto que cada vez que... que pasa algo, pues a cada vez que termina su turno, la recupera cinco de vida. No sé qué objeto es, pero... Vamos a probar. Sí, algo temía, sí. Madre Gaia... Erupción es nueva también. Plasma Luz... Y Glacial. ¿Soy yo o parece ser que... no va tan mal? El remolador hoy. Ah, no sé. A mí como me llega también un poco peor por el Sky de Consig. No sé, a mí es la sensación que me daba ya. No, no, pues yo a lo mejor, mejor, no sé. Que te revienta y no salgas de la primera zona. Capaz, ¿sabes? De que me revienten. Ya, por eso te lo digo. Vale, primera zona superada. Vale. Cuando llegues a la segunda zona, pasa por el camino del centro y continúa por el único camino posible. Llegarás a una zona donde hay unas escaleras para bajar. Y verás un gran remolino rojo en la parte derecha del mapa. No sé cuánta gente ha subido de nivel ahora. Ha subido Mía al 27 y... Hans al 28. ¿Só la del medio? Sí. Voy a ir por la de izquierda, que hay un cofe. Solo hay eso, un cofe, vaya. Lo ganamos con este cabrón. No, afuera. 620 puntos de experiencia. Me doy vaselina. En las marras. ¿En los... ¿Cómo era? La que me compré allí en Burgos. ¿Duyurrimenga? Sí, en el Mercadona, ¿no? Sí. Que todavía no lo había estrenado. Ha, guay. Se te va a caducar. Ah, te lo caducar. Ya, bueno, me imagino. Bueno, dura un año abierto, según esto, pero va. Yo he tenido vaselinas años y años. Hombre, tampoco creo que pase nada. No, se supone que no te hacen efecto, pero... Tú lo has dicho, se supone. A mí como se me cortan a menudo. La galleta esa que hacía, te daba Pepe, ¿no? Era la galleta facha. Pepe. El que menos tiene es Gareth, pero tampoco es que utilice mucho Pepe Gareth. Igual se lo doy a Mía o a Iván. A Mía igual, que es la que más utiliza al ser curandera. Sí, se lo voy a dar a Mía. ¡Corno atractivo! ¡Pues de en medio, cerda! ¡Madre mía! ¡Bruja! ¿Cómo que bruja? ¡Qué pedazo de cangrejardo! ¡Necora, apacenar en Nochevieja. Pues según esto es una cucaracha. ¿Cucaracha? Si tiene... Joder, es una cucaracha más rara. Vamos a utilizar a debilitar. ¡Gran impacto! ¡Ahí los bufos! ¡Los buenos bufos! las dos bufos... ¡Más de poca! ¡Madre Gaya! ¡Toma! ¡Toma erupción! ¡Joder, pues sí que tienen vida, las Cerdas! ¡Muy, la cucaracha ya no...! ¡Grito de Banshee! ¡Grito de Mente! ¡Qué pedazo de Mente! ¿eh, Gareth? ¡Nueve puntos! ¡Guau! Qué cerdas que me quitan el PP aquí. Me quitan mi poder facha. Te quitan el Mirius T. Mirius T. Una Manticora. No, una Magícora. Manticora fue el bicho al que nos enfrentamos en el otro desierto, si no recuerdo mal. ¿En cuál desierto? En el anterior, cariño, en el... Bueno, solo hemos hecho dos desiertos, este y otro, pues en el otro. La Macan. O sea, ahí está el... Mira, ahí está el S, sí. Vale. Baja las escal... ¿Por qué cae huellas? ...una zona donde hay unas escaleras para bajar. Sí, sí, pero mira... Sí, sí que hay huellas. Vale, vale. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Si usas el Revelar podrás ver lo que acabas de ver. Una columna invisible que puedes usar para continuar el camino hacia la izquierda. Así llegarás... a un Dillín llamado Flash. O sea, voy. Sí. Son las huellecitas del Dillín. Y ahí está el sexto del juego. Ah, o sea, el Dillín no tiene nada que ver con el Tornado Rojo. No, no. Vale, yo es que te entendía que tenía que ver. Como que era el que lo provocaba. Vale, vale, vale. No, no, no. Vale. Sabía que pasaría esto, así que... por eso guardado. Ahora, si te metes por esa cueva... es por donde llegas a la zona donde estaba el Tornado, ese rojo. Y ahí dejas que te coja el Tornado y ya serás la isla pirata esa rando, que te he dicho. Vale. Y eso lo haremos más tarde. Que eso si quieres lo hacemos después. Sí, si te lo ponen como en el punto 24. Sí, pone como zona opción. Zona, eso, opción. Zona oculta o algo así. Pero, ¿podré hacerla cuando me pase el juego? Supongo que sí. Yo no la hice. O sea, no me suena haberla hecha. No me suena haberme enfrentado a ese jefe. Pero tampoco lo intenté, o sea que no sé. No sé. Eh, Tof y Warreal es de... Alquimia amiga mía. El se... De cuatro estrellas... O sea, de cuatro digines, el que más me gusta es el juicio final y después este. De cuatro estrellas... No le hagas. No le hagas. No le hagas. No le hagas. Y no le hagas. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, con Dijin Marte, vale, pues ya tengo a tener un Dijin Marte. No te pone por ahí que el Dijin Flash se unió al Gareth. En plan, si haces esto o luego, o sea, si no lo haces ahora, no puedes hacerlo luego. No, no pone nada de eso. Pues entonces... Vale, pues si quieres continuar sin más la historia, para continuar avanzando, vuelve a la zona donde usaste a revelar y baja las escaleras. Bueno, vamos a enseñarles que... Vale, por aquí se llega el tornado rojo. Vale. ¿Y para dónde tío? Baja las escaleras. Baja las escaleras. A partir de aquí te perseguirá un tornado blanco. Si vas corriendo y no te paras por el camino, puedes salir del desierto sin que te coja. Si no escapas deberás vencerlo, pero es bastante difícil hacerlo. Bueno, pues... No, eso no es el tornado el que te ha cogido, eso es una batalla que te ha salido random por ahí. Es verdad. No se va a... No se va. No se va. Por favor. ¡Multi! Te iba a reventar Pues... Tenías que haberlo guardado antes Bueno, he guardado un metil Bueno, sí Resistencia, toma Siles Granizo Bueno, tampoco quita mucho, eh Ascua para devolver el PP a todo el mundo Bueno, sí, más devuelto tanto Hipercura Y ahora es Supercura, no Ahora es Hipercura Poder caer de ahí atacándome A la curandera No Por supuesto No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tiene 3000 de vida. Bueno, pues ahora que bajas será, ¿no? ¿Que bajas qué? Claro, ahora que bajas será la... Ah, te he entendido, ahora que bajas no sé qué, ¿eh? ¿Y? ¿Impedir? Bien, no funciona, por juicio final. Que me he fijado que la Tierra, sorprendentemente, es lo que más le quita. Ah, pero le quedará poco, me imagino. De hecho, una buena cantidad de daño anteriormente. En episodios anteriores... 782, vamos. ¡Hostia! Un secrista. Bueno, aquí, me imagino que... Vale. Dice, deberás vencerlo, pero es bastante difícil hacerlo. Pues yo, vencido. Bueno, tienes que salir del desierto. Lo que voy a hacer va a ser... Hacer un tercer salvado. De partida. ¿Qué habrá pasado? Por si luego no podemos hacer lo del... Tornado Rojo. Que no, que no creo, pero... Ah. Deberíamos seguir buscando en el desierto o nos dirigimos hacia la Libero. ¿Qué dices, Han? ¿Seguimos buscando? ¿Tú qué dices, cariño? Yo digo que hay que ir a la Libero. Vale, pues vamos a ir a la Libero. Porque Sole en el desierto no está. Vale, vale. Yo me fui de ti. Ah, sí. Me había olvidado de vuestros enemigos. La entrada vigilada está más adelante. Podemos dejar a Sole a los soldados de la entrada. Bueno, quizás sea mejor que nos dirigamos allí primero. No sé, igual si les preguntamos, oye, ¿habéis visto a Tan? Igual nos contesta. Aquí hay pasaje de su gala. Está... Aquí. ¡Se me ha ido el wifi! ¡Se me ha ido el wifi! ¿Qué significa esto? ¿En el móvil? Sí. Pues mira, unos cadáveres. Espera un momento. Que he abierto un poco la ventana porque está empezando a tener un calor de la leche. Llevamos 34 minutos del día. ¿Qué significa esto? Ah, ¿eres Jodem? ¿Qué ha pasado con la entrada? Viene un grupo muy extraño, sin papeles. Querían pasar. Madre mía. Sin papeles, son unos prófugos de la ley. Ah, Jodem... Intentamos detenerlos, pero eran muy poderosos. Tenían extraños poderes. No pudimos hacer nada contra ellos. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya sí. No. Por aquí hay un Dijin. Ok. Sí, pero no podemos dejar a los soldados así. Estamos bien, no os preocupéis. ¡Ida por ellos, por favor! Pero eso sería... Fuimos derrotados en la batalla, pero sobreviviremos. ¡Ida por ellos! Si han hecho algo en el faro, será nuestro... Tienes razón, tenemos que detenerlos. Una cosa, así que se me ocurre a mí. ¿Por qué no Mía se encarga de recuperarles la vida? O Hans mismo, ¿no? ¿Qué puede? Porque eres muy mainstream, yo. Hola, señor... Oye, ¿no sabía lo que había ahí? Por ahí tiene que haber... A ver, baja por ahí. Vale, quería ver si... Esto con cualquiera se hago aquí. ¿Has te compre? Desde sigue el camino hacia la derecha. A mitad del recorrido puedes encontrar un Dijin llamado Rocío si te dejas caer hacia abajo. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Cornudo se llama este! El brujo este. Pues bien. A ver, déjate caer por ahí. Eso es, vale, ahora. Una menta a Gareth. Aumenta la agilidad. O sea, voy a dar a Mía. Es que ni me lo pienso. A ver... Ahora sí. No hay más para dejarse caer. No. Es solo para el cofre, ¿eh? ¿Igual más adelante? Vale, a ver, sube. Joder, hay peleas aquí también. Me cago un misión. ¡Topo Mago! ¡Qué hostia! Vale, con dos ataques el Topo Mago se va a la mierda. ¡Puño fatal! ¡Puño fatal! ¡Puño fatal! Vale, este Topo Mago fuera. Y a todo el mundo a pegar al corrential de tierra A ver, sube para arriba Sigue para la derecha Mira Vale, es ahí, te tienes que dejar caer Pero te iba a decir que en la otra Ya, me da cuenta Si es que no te esperas Vilancia Vilancia Eh, plegaria Y otra plegaria Plegaria para ti Pues que asuses Reza a mi un padre nuestro Aquí era, creo Si No, no, en el de al lado No ¿Cómo? Iban, por dios, usen vocaciones Por favor, que si no se terminan las batallas Si no, va a ser mejor que así Es que estás ahí atacando, atacando, atacando Y te dan las uvas Cefiro Cefiro Hostia Boreal Toma Silex Aumento el ataque Agua Y un bloco boreal Bueno, cubitera, ataca Ahora, a la huella Como dicen los Esta no, esta no Esta, creo que es Bueno, la otra también No, esta no es Porque hay una puta roca en el puto medio Que va a morir Toma Toma Vale, uno muerto Vamos a por el otro Con el ataque físico normal O sea Voluntad Está cegado Este tiene que ser Me encanta Este tiene que ser Madre mía El DJ de imposible Título de capítulo Totalmente Porque vamos Estar aquí tocando el pene Coño Que se os tomaba Al camino de la basura Tienes que dejarte Caer por el de en medio O sea Hay dos a un lado Y dos a otro Pues en el del medio Hay cinco caerán, ¿no? Dos a un lado Dos a otro Y en el medio Es que en el medio Me he dejado caer ahora Pero no sé Bueno, juicio final Que sí A ver A ver, no te tires por ningún lado Cuatro, cinco, seis, siete Vale Vale, está quieto Ahí No, no, quieto Sí, es este No, en el medio Este Este Ese Que no me haces que a esto No, pelea Oh, huye Métete en la cueva Y sale Sí, sí Eso he hecho Oh, pelea Oh, oye Mira que bebé Te ha visto Al que me haya dicho Hasta luego Oh, no sé Cabeo Guarda, por Dios Sí, ¿no? Sí, por favor Porque los ponis A lo mejor huye con los motivos No sé Por si acaso No hace gracia Se pone para escuchar Seré gilipollas Si le he dicho Oye ¿Ves? Por hacerlo todo rápido Mira Chicos Si esto no es el desnuele Que me lo cuente Lo hago apuesta Pa' que se ría Claro, claro No soy torpe de naturaleza No, apenas Apenas Ay, que me pillo un dedo Por mala persona Pero, ¿qué has hecho? Pillarme un dedo Vale, pero ¿qué? Con la silla esta Giratoria La silla giratoria 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 Con un rectorio Ah, o sea Con pocos digines No huye Pero con muchos sí O sea, al revés Es que de puta madre, ¿no? ¿Dónde está el problema? Me encantaba posar el digine Cuando lo atacas Es como Oh, monje Se pone de lado ahí Todo el digine Es verdad Acabaste con Dijin Mercuila Toma gotas de agua Lávate de cerda Dijin Mercuila La ruta tiene dos salidas Una a la derecha del todo Bajando buenas escaleras Y la otra a través de una cueva En la que llegas a un barco hundido Ajá Allí te darán el orbe negro Para ponerlo en marcha Pero no podrás hacer nada Y volverán a quitártelo Más tarde, al final del juego Lo recuperarás Vale No sé Voy a poner el orbe negro Pesadilla Me recuerda Me recuerda A una serie Que Echaban cuando yo era pequeño Que se llamaba precisamente eso Pesadilla No sé si la has visto tú Una antena 3 Sí Sí, sí, sí A mí me gustaba Bueno, yo creo que todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Te mató Iván Sí, pero Creía Juraría que Tienes un Dijin ¿No? Para resucitar O sinergia O... Tengo sinergia Tengo sinergia Con... Con Hans Hans and Company Vale, Iván ya es mago Pese a que ha muerto Vale No, este... Se caga en shots Se caga en shots Un momento Astral Bueno, este hombre mirando las magias Las energías Vale A ver qué pasaba Si juntabas fuego y agua O... Y viento, perdón Oye, qué pasaba Oye, la plegaria Yo solo digo Que para el final Queda muy poco Y tienes muy Poca vida Me tendré que farmear Como un chino Pues sí No te diré que no Pero mazo Poca tienes O sea, que si he llegado Tan lejos Con tan poca vida Es que he sido muy bueno No lo creí No es que seas muy bueno Yo también llevo hasta ahí Y luego el enemigo Final me dijo ¡Ja, ja! ¡Cómete un moco! Y te quedas con las ganas De... Pues eso De reventarle De pasarte el jefaz No pido A ver que la segunda vez Que lo jugué Me lo pasé Pero la primera vez No No pude Piedra sinérgica De momento No lo voy a coger ¡Costia! ¿Y vamos a por el barbe negro? Pues vamos ¡Mirad esto! ¿Qué ha sucedido? El barco de Bobby Quizás haya llegado la hora Hans, toma esto Intenta usarlo Hans obtuvo un olor de negro Hans le dio el olor de negro a Gareth Ahora úsalo con el barco Pues no Gareth usa el olor de negro ¿Qué pasa? Que tu culo huele a grasa ¡Qué extraño! No podré nadar ¿Qué significará? ¿Se habrá equivocado Bobby? No Bobby no Estaba equivocado Todavía no es el momento Debemos dirigirnos Al faro de Bobby Me aguardaré el orbe De momento ¿Has devuelto? No Me lo han quitado Volveremos al barco más tarde Vale Por aquí no hay nada más Que hacer No Tienes que volver Por una averilla Ok No te va a quedar A coger Pero bueno Y salir por Por la parte ándica Exacto Y cuando vuelvas a la mapa general Tienes que ir un poco al norte Y ahí ya vas a ver Cosicas ¿no? Cosicas suculentas Oye si suculento Bueno para que ya sé Donde voy a venir a farmear ¿A dónde? A esta zona Joder El faro de Venus fue atacado por unos extraños viajeros ¿Qué hostia? Ha morido Se ha evaporado Revelar 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 por el gas Igual me hace una desaparición ninja aquí O sea igual guardo ¿no? Igual ¿Hacia el norte? Sí hombre Sí hombre pero no desde ahí cruza el puente de abajo Vale Entrada faro de Venus El faro de Venus fue atacado por unos extraños viajeros Lo mismo de antes Todos los soldados son vencedores del coloso ¿Por qué ninguno de ellos pudo detenerlos? ¿Quiénes eran? No sé Vale Este ya es el último faro ¿Y los otros dos? Bueno Lo que iros de este juego Ah Ah Estuve pensando lo que me dijiste Que Dividieron los dos botes en sal Quizás es porque la capacidad no daba para albergar los dos juegos en uno Ah Yo ahí no tengo ni puta idea No sé en ese entonces cómo serían los cartuchos Digo Es lo que me quedé pensando el otro día ¿Cómo voy a atacar a simples sabios? Esos bárbaros Son unos bárbaros Bárbaros Ya se han ido hacia el faro de Babi Pues yo también Vas a entrar ya Es que había una ciudad por ahí que Que no se podría Sí, por ahí Por ahí creo que puede así llegar Es que al faro todavía no tenéis que ir de hecho Más soldados de Tolví de derrotados ¿Han seguido haciendo de las suyas? Sí Esa voz es Iodem Has sobrevivido Hemos sufrido muchas bajas Ah, sí, sí Qué hostias Espera ¿Luchasteis contra un grupo de seis? Eran siete También sobreviviste ¿Había siete? ¿Es el mismo grupo que estabais siguiendo antes? Estoy seguro Uno de ellos parecía ser Sole ¿Qué mierda? Sole, dices? ¿Es eso cierto? Kradin el sabio la estaba protegiendo Sí, era Sole ¿No has oído Hans? ¿Qué querrán hacer con Sole? Un ritual satánico, claramente ¿Eh? Un ritual satánico Bienvenidos al ritual satánico Gracias por venir Sacrificio Sacrificio Los que estarán viendo el video todavía no lo entenderán O sí, no sé si ya lo habré subido para ese entonces Sole, todos Cuando terminaron con nosotros se fueron hacia el faro de Babi ¿Qué esperan encontrar en el faro de Babi? Hablaron de las ruinas bajo el faro ¿Ruinas? Pues claro Los cimientos del faro Y Farhan, el maestro del alibero Le siguió hasta las ruinas Pues hace un alibero, supuestamente Sí Ya veo Farhan también Hans, debemos ir al faro de Babi también ¿Te preocupan los soldados? Hombre, pues Son gente que las estamos viendo Sí Hemos visto a dos que han desaparecido delante de nuestros putos ojos Estamos bien Debéis apresuraros hacia el faro El faro Sole Si algo sucede Daos prisa Hasta los soldados insisten, Hans Vamos Vámonos O sea, espérate Entonces Vale, escúchame Zonas Espera, zonas que me quedan por explorar de aquí Porque creo que no me lo he explorado todo ni de coña Se explorarán como en el Golden Sand 2, digo yo, ¿no? Claro, en el Golden Sand 2 Aparte de esas zonas tienes más mapa Vale Y tienes que ir primero al faro de Venus La parte final es del faro de Babi O sea, el faro de Venus está Donde estaban todos ahí medio muertos por el camino al sur Pero en la Libera puede hacer cosas, ¿no? Ah, bueno, si quieres hacer cosas ahí sí me refiero Que no tienes que ir ahora al faro de Babi Vale ¿Qué sucede, pues? Seguro que Soli puede usar sus poderes para escapar de ellos Sí, sí, ya hemos visto ¿Qué tal, niña? Ah, se examinó el obelisco Vaya Vámonos, pero... Tiene que haber una inscripción solamente Soli es nuestra única esperanza Si le pasara algo sería el fin de la Libero Si le pasara algo sería el fin de la Libero Vaya Vaya El chino Sotana Mágica Recupera, Pepe Faramia Escudo Espejo Hace delirar al enemigo Pues solo voy a cambiar a este por el escudo tierra Cuánto es vampiro, abraza al espíritu Corona de joyas, sube la suerte Cura las enfermedades Le sube cuatro y le sube tres Esto sube la suerte, vale Le sube Quince Le sube quince también Le sube la bilirubina Me sube la bilirubina Le sube trece y le sube diez Vale Gareth Hans Yo de pequeña decía Garret 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 Cigarret Cigarret O sea, suena muy Muy catalán, ¿no? El El drogas Voy a vender las garras de la fuina Voy a vender las garras Voy a vender tus garras, cuina Salud 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 Ay, Dios mío Me has quitado las garras Claro Vale, vamos a ver a la tienda normal Salud Mudir Almadura Mudir Siete Le sube cinco aquí Hablemos negocios Ay Se me ha olvidado poner una cosa que dije que iba a poner Vale Ah, vale Jajaja Si es que no estoy, no estoy Aquí estamos A full Compremos Ahora podemos comprar con propiedad Esto le da otro rollo, le da otra vitalidad al asunto Jajaja 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 Ay, tengo mono Erosis Tengo que jugar, tengo que hacernos ahí Con la mansionaca Joder, si que has pisado Malva Ahí con toda la mansionaca Perdona Perdona, me descargué la mansionaca aposta para ponerla ahí Con nosotros dos a tope Hombre, si, 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 no te digo que no Ya miras Ya miras Ya miras que cosas a mosfos me salen Nuestros caritas de haya mosfos Bueno Solo te diré que no sea tan malo juego los míos Seguro Yo soy de las que me tiro media hora con el modo crear Yo también, eh A no ser que haga un personaje random Pero si quiero que no es que sea como yo Me tiro bastante, si Mazo del honor ¿Quién le ha dado dos dislike a esta maravilla de la vida? Por favor, que alguien los mate Esto no puede odiarse, no puede odiarse Vale, báculo satánico está aquí Cetro y cristal ¿Cetro para quién es? Suele ser para Mía o Iván Yo los cetros siempre se los he puesto a Mía Y los bastones y cosas de esas a Iván Vale Pero a lo mejor tú pones el ojo como el que salga del papo No, no, no Yo hago caso aquí a la que sale Bueno, sí, a la que lo juego con 14 años Vale, y ahora voy a hacer una cosa Save Porque ahora me puedo permitir el cetro este que diríamos que estaba maldito Ah, sí Báculo, para, predice un mal augurio Te han maldecido, vale, sí Estaba claro Pero espérate, déjalo, déjalo puesto ¿Aquí? Para ver si realmente influye en algo Porque yo tengo a Félix con una cota de malla maldita Y no sé si te hace algo malo, ¿no? Ahora vas al modo objetos ¿Ves? y pone mal Debajo del nombre de Iván pone mal Sí Pero, ¿y qué? ¿En qué influye? O sea, ¿le baja vida? ¿O qué le hace? El objeto está maldito Bueno, quito ya el musicote que hayamos terminado A ver Y ahora lo que tienes que hacer Espera, maldición No, Iba, pero escúchame Si vas al viejo este que te quita lo de los... Que te resucita y te exorcisa y todo de la mierda Los exorcismos Creo que no son... eh, dime, dime Si es que no me escucha este hombre, no hay comunicación Dime, dime Que vayas al puto viejo este que te hace los exorcismos Sí, Nati Espérate, pero... oye, por favor, me queda, eh Exorcizar Nooo A ver qué hay, qué opciones hay Desencantar Desencantar Ten en cuenta que todos los ojos malditos han sido quitados Ah, pues vaya puta mierda, ¿no? Es decir ¿Te lo desequipa? Sí Pero en realidad, ¿qué te hace el estar maldito? Esa es mi duda Maldiciones, Golden Sun A ver, espera, eh, que lo acabo de mirar Después de 30 horas de juego, todavía no me ha quedado claro una cosita ¿Qué efecto tienen las maldiciones de los objetos malditos? Sigo sin piñarlo Las maldiciones provocan que haya una probabilidad de que el Versajo maldito no pueda actuar durante el turno de combate Pues a mí me sigue actuando igual Pues a mí me sigue actuando igual Porque tienes un anillo que se llama anillo clerical No Vale, es que si el anillo clerical Se ha parado esto El anillo clerical, si te lo equipas, aunque el personaje no deja de estar maldito Permite atacar en el turno que le tocó allá Yo sinceramente prefiero equiparme con nada maldito porque mi experiencia no es que sea muy buena Pero si nunca te has equipado nada, ¿qué dices? En este juego, en este juego, pero en otros juegos, sí Bueno, sí que he cojado, ya si he pasado, pues ¿Y qué te pasaba en otros juegos? Pues básicamente eso, que no atacaba, no... Pues si ya lo sabías, podrías haberlo dicho antes Que no sabía si era lo mismo en este juego, niña Pero di, tengo una ligera idea ¿Qué idea? El temblor de la ruina se ha debido a ser una bicho Que buen poner Oye, oye, amigo, 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 mira, ¿por qué no hacemos un trato y me das esta espada? Pues te digo, parece la de Zack Del final Mira, no es la de Claude, ¿quién la tuvo antes? Pero, ¿quién la tuvo antes? Bueno, te... Para comerme el pie Técnicamente, tampoco Zack la tuvo antes, pero... Ya bueno, antes de Claude, seguro Ya, eso sí Si Sol no puede usar sus poderes en un momento como este, entonces son inútiles Ya está la tetona sabionda A lo mejor Ferran se ha burlado de nosotros Si Sol tuviera poderes místicos no habrías sido tomada como rehen Quizás si lo han hecho... ¿cómo se dice? Chantaje, pues a lo mejor Puede ser Ahí hay un cofre ahí abajo ¿Dónde? Abajo, en la entrada En la muralla de la entrada Por fuera Detrás de las palmeras Ah... 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 Hay una manera de subir ahí arriba No, es que hay una manera de subir ahí arriba Al... Tejado de eso No me acuerdo como coño era Sin el camino Pues desde el tejado de ahí Básicamente Sí, saltando Bueno, voy a terminar de aquí a hablar con la peñita Peñita intensa Sí, aquí sí He estado, sí Todo esto ha ocurrido porque todos nos han quitado a Sol y Nos han quitado como si fuese un objeto, ¿sabes? Hubo un terremoto en las ruinas antes de que pasara esto Me pregunto si Sol y los otros estarán bien Los otros que se mueran Efectivamente Sol es la importante Hola, señora ¿Dani? Hombre, pues el agua vital me serviría Vale, he entrado en el pueblo con no sé si ocho mil O sea, ochenta mil de monedas Ya tengo treinta y seis mil Fíjate todo lo que he gastado Solo he llegado a las ruinas como una estrella fugaz ¿Por qué hablas como rajo? Creó un gran cráter en el centro de las ruinas Los chuches Los chuches ¿Hachos de una vieja? Sí Ah, vale Es que no la veo por fin aún ahí Ni siquiera Sol le podría escapar así de ellos Es que está oculta la señora, no la veía Está jugando en escondite con el hombre y claro, como tiene cataratas, pues no la ve No la ve No la veía Dicen que un hombre llamado Yoden viene de todo aquí Me imagino que vendrá a hacernos trabajar todavía más Madre, como si estuviesen como esclavos Solo le digo que la cueva de las ruinas llevaba al sudeste Pero sería imposible que llevara, que gallo no ha salido ahí, que llevara directamente al faro de Venus Mira, mira, mira Mira ahí, todo, tocándose Mira, mira, mira como se tocan los cojones Madre mía, el Valensprendin ese, como se llamaba Nadie me ha llamado, así que me echaría una sistecita Ahí, con los huevos bien abiertos Comía como yo a hoy, casi cuando casi me mato No, 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 no Las ruinas que forman los cimientos del faro están plagadas de cuevas Si pudieras entrar, estoy seguro que resolverías el acertijo de las ruinas Bueno, está listo, ¿me querés? ¡Hostia! Digín ¡Hostia! Ah, sí, te dije que había habido uno, joder Es cierto, güey, espera, te toca Vaya, lo siento Estoy tan preocupada por Sole que no me puedo concentrar Pero no importa que me preocupe, porque no puedo hacer mucho Ahora a trabajar Espera, espera, pero que se movía ya toda hostia, mira, como a trabajar ¿Pero está acelerada? ¿Será la madre? Buena pregunta Bien, igual Es que tenía el presentimiento que había algo ahí Realmente no, realmente me he metido otra vez por equivocación, pero he dicho, bueno, ya que estoy Seis 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 ¡Solo yo mismo! ¡Los cojones! Pitanillo. ¿Cuál es el leen que hay? De fuego. Ah, vale. Encima de una casa. Nadie ver. Álvaro, te duro. Hay algunos que no creen que Sole tenga poderes. ¿Dudas de Sole? ¡Tonterías! Fardier. 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 Contrariedad. Venga, ostia, lee. Por supuesto que he visto el poder de Sole. ¡Es increíble! ¿Cómo podría alguien con tal poder ser capturado como rehén? Aquí a nadie se le ocurre el chantaje y esas cosas, ¿no? Te digo a lo del Dijin. Espera, aquí guardamos la posesión más preciosa de Babi. ¡Nadie puede entrar! En la Libero puedes conseguir a este puto. Para ello debes entrar en la tienda, en el lado derecho de la ciudad. Sube unas escaleras que hay dentro de ella. Tienda. Las escaleras. Ajá. Y en el tejado salta hacia el muro que rodea la ciudad. ¿Qué tejado? Si no me deja. A ver, Iván, esa no es la tienda. Se refería a la de armas. Digo yo, la que está ahí abajo, que tiene una escalera en el tejado. ¿Abajo? Si, si, esta, esta. ¡Au! Vale, Iván. Salta al muro. El muro. Yuhuu. Yuhuu. Voy a guardar por si tengo que pelear. Sabegame. No tiene pinta. ¡Dame fuego! Dame fuego, dame fuego. Luz se llama. Nanananana, dame fuego. A ver, por favor, que eso se me está yendo ya de... De madre. De madre. De madre. Sí. Yo, allá no puedo ir. Creo que llevamos bastante tiempo, eh. Mira, a ver... Pero voy a terminar de ir para acá. Sí, uno, doce. Vamos a hacerlo así. Vale, pues vea dónde el faro de Venus se quiere. A pesar de que toda su esposa, parece tranquila. Aunque muy en el fondo estará preocupada por Sol y Haizmao. Eh, lo que parece va a ser ir a por el cofre y sí, para el Venus y ahí la dejamos. Recibimos a Sol del cielo y la cuidamos con amor. Oh Dios mío, somos el Espíritu Santo. Sé que Farhan irá a salvar a la niña. Sé que mi padre salvará a mi hermana mayor, Soli. Adoptiva. Que bien se le ve el canalillo a la señora desde aquí arriba. Hmm, hmm, hmm. Lady Tetona. La vamos a llamar. Yermo Guerrero a Gareth. Hmm. Eh, eh, eh. No me gusta dinero. Pero bueno, por más nada. Siempre está el vender. Efectivamente. ¿Y con esa señora cómo se habla? No tendrá nada importante que decir. Pues entrando a la casa, supongo. No sé. Ni fácil ni idea de algo. Vale, eh. Esto de Venus. Al sur estaba. Más para el sur que esto. Entrada Faro de Venus. Vale. Ay, ay. ¿Y el Faro de Babi qué es? Lo que estaba detrás de... Sí, lo que estaba detrás de la libera. Bueno. ¿Cómo abrieron la entrada al Faro de Venus? Pero más nada. No bien. Alégrate. La entrada al Faro de Venus está abierta. Después de años de estudios, nuestros sueños se han hecho realidad. La familia. He esperado tanto tiempo para ver lo que alberga al Faro de Venus, pero... No puedo mover sin sentir un terrible dolor. Bueno, déjalo aquí. Graden les dijo que se detuvieran, pero no se atacaron. Atecar a sabios. ¡Qué horrible! Entró... Y lo dejó aquí. Pero si ya has entrado. Aquí. Entró, entró. Quiero decir. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, signos de las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y bueno, eso. Hasta otra. Sé felices. Adiós. Agur y yogur. Agur. Yogur. Como dice ella. Campeón. Agurna tía. Adiós.